Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, y bienvenidos a este Pack Opening de los sobres de 25K. No se te olvide dejar tu me gusta para llegar a la meta de 500, me gusta en el video, deja tu me gusta y no se preocupen. No solo voy a subir Pack Opening, en unas dos horas más voy a subir cinco noches en Freddy, tres la noche, dos, cómo pasarla. No se me preocupen, amiguitos, o algo de terror voy a subir, no se preocupen. Y bueno amigos, vamos a abrir estos sobrecitos, mi cartera, mis moneditas están temblando porque nunca me sale nada, wey. Lo único que me ha salido es algo que pueden ver ahí en la descripción, en otro Pack Opening. En la descripción también te voy a dejar el video anterior de cinco noches en Freddy, uno, cómo pasar la noche, uno. Y porque al rato va a salir la dos, wey. Y bueno, he visto que los youtubers que abren este tipo de sobres tienen algún amuleto de la suerte, cabrón. Bueno, uno que otro tiene algún amuleto de la suerte y bueno, aquí tengo, me mordí ahorita la boca, wey. Y estoy escupiendo sangre, por pendejo, wey, me mordí la boca, por pendejo. Bueno, he visto que algunos youtubers tienen algún amuleto de la suerte y no hay un amuleto más de suerte en esta casa que no sea esta, wey. La cara blanca con chapitas, wey. Esta cara ha pasado de generación en generación, wey, desde que existe la casa, wey, desde que llegó mi abuela a vivir aquí. Está esta máscara por ahí, wey. No sé de quién es, wey, no sé cómo, pero sé que tiene suerte, wey. Veanle el perfil, wey, la naricita es perfecta, wey. Dicen que si le das un beso a esta máscara, wey, todo lo que quieras se va a cumplir, wey. Vamos a ver si es cierto, wey. La dejamos aquí en el centro, wey. Iniciamos, pero no sin antes tomar agua, wey. Me sale toda la boca a sangre, wey, porque el imbécil de Mr. Wolf, Sergio, se mordió solo, wey. Hablando, wey, haciendo el inicio, diciendo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf. Oh, hice así, puta madre, wey. Vamos allá, wey, 25 mil de oro, wey. Son 20 sobres, wey, de estos. No, son 10 sobrecitos, wey, a ver qué nos sale, cabrón. 78, piati, conche tu madre. No mames, wey, no me digas que lo mejor es piati. Me cago en ti, amiguito, me cago en ti, te lo juro que me cago en ti 20 veces, wey. Pavón, wey, Pavón vale algo, no 87 de ritmo, debe de valer algo, vamos a enviarlo a lista. Si no vale nada, wey, neta que me voy y me cago en la cabrita, wey. Algo vales, Pavón, y tu equipación, wey, del Manchester United. He visto varios con este, wey, debe de valer algo también, cabrón. Vamos a enviarlo, si no descartar, wey. Lo demás al club, wey, a la bolsita, piati, ya lo tengo, cabrón. Piati lo voy a vender, wey, ha de valer como unas mil monedas, wey, aunque sea, wey. Tiene muy buen ritmo para un equipo barato de la BBVA, wey. Vamos acá, wey. Segundo sobre, wey. ¡Máscara, tú me ayudas! Échatele, echa el poder de, del poder de las chapitas rojas, wey. Échalo para que pueda. ¿Qué no? Ya le piqué, cabrón. Se trabó, qué chingados, wey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡79, wey! ¡Corluca! ¡Corluca, en serio! ¿Te llamas Corluca, cabrón? Ay, no, 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 no. Estoy soñando, cabrón, estoy soñando, wey. De tantos mierda que me sale, wey. Ya sueño que me suena. Ok, guacazo, wey. Tiene 91 de ritmo, wey. Alguien debe dar algo por él, wey. 91 de ritmo, wey. En un juego donde el ritmo es la clave, wey. Y este, tosic, wey. Tizoc, wey. No sé cómo chingados. Un 89 de ritmo. Debe valer algo, wey. 80 y tantos de regate. No me jodas con que no valen nada, wey. Porque te jodo yo a ti, cabrón. Te jodo 30 veces, wey. Descartar, wey. Ay, wey. Ya nos gastamos 50 mil monedas en pura mierda, wey. Nomás por si no te habías dado cuenta, wey. En eso nos gastamos 50 mil monedas ya, wey. Así, de golpetote, wey. 82, wey. ¡La Betsy! Vale algo, vale algo, wey. Vale algo la Betsy, wey. Vale algo. Alberto Moreno también vale algo, wey. Mil monedas, pero vale, wey. Porque es para un equipo de la Barclay, wey. De la Barclay. Ok. Ya los tengo los dos, wey. La Betsy. A eso lo voy a mandar directo allá, wey. Algo debe valer, wey. La Betsy debe valer algo, wey. Si vale algo considerado, wey. Algo que valga la pena lo voy a poner aquí en la pantalla en este momento. A lo mejor no vale ni caca, wey. Pero bueno. Moreno sí lo compran, wey. Porque 87 ritmo y mucho regate. Y a ti, pues, no te compran ni en la puta, cabrón. Bye. Ay, wey, wey. Me sabe a boca. Me sabe a boca la boca, cabrón. Me sabe a sangre la boca, wey. De la mordidota que me pegué. Tomando algo, wey. Como si no me importara, wey. Como si no me importara. 81, wey. 81. Es en serio, wey. Llorente, wey. Llorente, wey. Pero me voy a poner a llorar aquí, cabrón. Con llorente, wey. Me voy a poner a llorar, wey. Nada. El escudo de Chile, wey. Por ahí debe haber al escudo chileno, wey. Que lo quiera, cabrón. Sí, wey. Yo lo quiero. Al huevo, wey. Ta, ten tu pinche escudo de Chile. Nos vemos, bye. Este cabrón. Vamos a mandarlo, wey. Por si vale algo. Unas mil monedas, wey. Sacarle provecho. Algo debes de valer, conche tu madre. Algo debes de valer. Vamos, wey. Ya nos gastamos más de 100 mil monedas, wey. En pura mierda. Un aplauso a mí, Sergio. Un aplauso a Sergio. Y 84. Sirigu, wey. Sirigu. Es buen portero, wey. Lo voy a guardar para tenerlo ahí para mi equipo. Pero neta, wey. Sirigu, wey. Tiene muy buenos reflejos, wey. Y es la clave ahorita, wey, en el FIFA. Equipación del Chelsea, wey. Y Griezmann. Griezmann creo que vale algo, wey. Quizá no valga tanto. Pero vale algo, wey. Algo decente, no. Quizá no. Pero vale algo. Di santo, wey. Di santo. Vamos a mandar nada más a Griezmann, wey. Los demás lo voy a tirar a la pinche basura, cabrón. Váyanse a la verga a la basura, cabrones. Hijo de la chingada, wey. Ya casi termina el Paco Penini. Lo mejor que nos ha salido es la Betsy, wey. Vamos. Vamos. Y Sirigu, pues algo de valer el cabrón. ¡77 mierda, Okazaki! ¡Okazakita de la verga, cabrón! ¿Qué chingadero es este sobre, wey? 25 mil para estas mierdas, wey. Mejor me aviento al puto río, wey. Con la máscara puesta, wey. Y que me coma el pinche becerro, wey. Este cabrón tiene mucho ritmo, 89. Algo debe valer, wey. Algo debe valer, wey. Okazaki, a chingaras tu puta madre, wey. A donde vivas, cabrón. Ok. Con la máscara. Soy tu pinche padre, wey. El poner de... ¡No mames! ¡Willy Noun, wey! ¿Quién chingados es ese, cabrón? Ay, ponte a investigarles. Y ahorita me voy a aprender los nombres, wey. La historia de los pinches 20 mil jugadores que hay en el FIFA. Me voy a aprender, cabrón. Ha de valer algo, wey. Vamos a mandar... Para mí todos valen algo, wey. Para mí ninguno es mierda, wey. Ya cuando entro y veo que valen mierda todos, wey. Me arrepiento, wey. Me arrepiento. Este... Miren, 90 de ritmo, wey. Y no ha de valer ni mil monedas, cabrón. Por eso me caen, wey, algunos jugadores, wey. A ver tú, cabrón. Este es de... Vamos a ver, a lo mejor y vale algo, wey. Y ya va ahí a los demás, wey. Chingar a su madre, wey, al río. ¿Cuántas me quedan? Tres sobres, wey. 150 mil... No, 175 mil. Perdón, estoy con que valen 50 mil, wey. Estoy un pendejo, les digo. ¡Vamos, aplaudan! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡81! ¡Jovetic, wey! ¡Jovetic! ¡Ay, no! No me jodas, wey. No me jodas, cabrón. Ya, esto ya es mucha mamada, cabrón. Ya es mucho a la mamada, wey. Que me hagan esto. Que se burlen de mí, wey. Y otra vez, dos santos, wey. El que no es Giovanni. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, conche tu madre! ¡Jovetic! ¿Te ha de valer algo? ¡No valgo verga, Sergio! ¡No me pon... ¡Vete pa' allá, cabrón! Chingar a su madre. Y bueno, otra vez la equipación del Real Madrid. Esa sí me la compraron la última vez que la puse a vender, wey. Así que bueno. ¡Ay, wey! Dos sobres, wey. Y entre pura mierda, ya no sé si cagué, wey. O hice un pack opening, wey. La neta. ¡72! ¡Ay, ya operé ira, wey! ¡Ya operé ira! ¿En serio? ¿Te estás burlando de mí? ¡Are you fucking kidding me?! Me vale que lo pronuncie mal. Me vale, wey. Me vale un sorbete, cabeza de cuento. 85 de ritmo. No vale ni mil monedas, pero 85 de ritmo, cabrón. ¡Ay, a la chingada para el... Para allá, cabrón! ¡Último sobre! Este lo voy a hacer con la máscara así, wey. En el oído. Dicen las culturas chino-japonesa. Austriaca. Que al ponerte la máscara en el oído. Alborotas a los espíritus. A que te manden el mejor jugador. ¡81! ¡81! Me cago en ustedes, electronic, wey. Me acabo de gastar 250 mil monedas en un puño de mierda, wey. Me acabo de gastar 250 mil monedas en una mierda asada, wey. Completa, wey. No, no, no. Estás jugando conmigo, wey. Estás jugando conmigo. No me acabas de hacer esto que parece, wey. No me acabas de joder la puta vida, wey. Bueno, amigos, suscríbanse. Dejen su me gusta. Dejen su... ¡PUTO MEGUSTA! Me cago en ella, wey. Te lo juro. Que me voy a ir. Voy a ir directo allá, wey. Y voy a llenar de caca, wey. El oído de la vaca, wey. ¡Bye! ¡Suscríbete, bye!